El siguiente vídeo es sobre la canción y dice así Aquí lo podemos ver ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy a postman, trabajando todo el día Otra vez, I'm a postman, working every day Se repite la estructura durante toda la canción ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy un doctor, trabajando todo el día Aquí vemos ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy un profesor, trabajando todo el día I'm a teacher, working every day Y el último párrafo dice ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy un profesor, trabajando todo el día Yo soy un profesor, trabajando todo el día Y aquí tendríamos la canción Que la podemos ver un trocito Voy a poner solo un trocito Porque tenéis el enlace completo En el enlace que se os proporciona en el Padlet sobre Oxford ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy un profesor, trabajando todo el día Yo soy un profesor, trabajando todo el día Y como veis, la estructura se repite con la siguiente persona Y así sucesivamente hasta el final de la canción Pues así trabajaríamos con los nenes Primero la escuchan Luego les vamos indicando Cómo se dice cada parte con este vídeo Y ellos van repitiendo lo que van escuchando Muy facilita Cuanto más veces la escuchan, más se la aprenden Y luego ya vamos introduciendo también los gestos Que van haciendo los niños y la señora en el vídeo Bye bye